Para el caso de eventos sociales, podrán llevarse a cabo en espacios abiertos y o cerrados, respetando el 20% de aforo con un tope máximo de 100 personas. Los eventos no podrán tener una duración mayor a cinco horas y su horario máximo de términos será la una de la mañana. La sana distancia y el uso de cubrebocas son obligatorios. No está permitida la pista de baile. La música no podrá pasar los 80 decibeles desde la fuente de origen y es una responsabilidad de los organizadores que todos los asistentes demuestren haber obtenido resultados negativos por COVID-19 en la prueba rápida del hisopo. Esta prueba deberá hacerse en el lugar del evento previo al inicio del mismo. Los organizadores deberán contar con una bitácora de resultados. Cada evento deberá contar con un protocolo validado por la Coordinación Estatal de Protección Civil. Para el caso de casinos, podrán operar respetando el 20% de aforo con un tope máximo de 100 personas. La sana distancia de dos metros y el uso de cubrebocas es obligatorio. La ingesta de comida deberá hacerse exclusivamente en las áreas designadas para ello. El tiempo máximo de permanencia es de dos horas. El horario de cierre es las 21 horas. Es responsabilidad en este caso también de la administración de los casinos que todos los asistentes demuestren haber obtenido resultados negativos por COVID-19 en la prueba rápida del hisopo. Prueba que deberá hacerse en el casino previo a la entrada al mismo. Los administradores deberán contar con una bitácora de resultados. Previo al inicio de operaciones, los casinos deberán contar con la validación de su protocolo por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil.